¡Suscríbete al canal! Bueno, contame un poquito, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana Leite ¿Y hace cuántos años, quizás? ¿Te falta poco para terminar el estudio? ¡Ya! ¡Es mi primer año! ¡No! ¡Me falta mucho! Recién un beso Sí, recién una bebé ¿Y qué onda? ¿Este año pasamos? Sí, obvio, todo 10, por suerte ¿Y qué me decís de esta gran fiesta? ¡Hermoso! La verdad, hace muchísimo quería venir, era un deseo y le venía portegando, 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 hasta que llegó el día ¿Te dieron permiso? ¡Eh, obvio! ¿Con quién viniste a la costalera? Hoy vine con mis amigos que están ahí, con otros chicos de la Facu Vinimos a pasar una linda tarde, a tomar mates, a escuchar de la buena música Y la verdad, muy lindo todo Bueno, muchísimas gracias y éxito y que pases este año ¡Mirale! ¡Gracias a ustedes por la buena onda! ¡Gracias! ¿Qué gran evento? La verdad que varias veces hemos venido y es genial Es genial porque te distiende, te distrae y es como, viste, te da la energía para pasar la semana Así que es como una idea buenísima, para que sea siempre ¿De dónde vienen? Bueno, no, estoy acá de Pasada ¿Cómo es su nombre? Mariel Bueno, Mariela, la verdad, es un gusto que estén acá compartiendo en este gran evento Bueno, esperemos que vengan muchos eventos más Ay, sí, sí, la verdad que me encanta Y la música, viste, que siempre te rara Aparte de la música de la época de antes, de 60, la verdad que otro estilo La verdad, bailarán Recuerda Y ahí estamos amagando, vamos a ver si antes de que salgan, nos animamos Bueno, hay que animarse, entonces el 1 arranca con todo Muchísimas gracias Vale, gracias y gracias a vos Bye